El lóbulo temporal es el segundo lóbulo de mayor tamaño luego del frontal, con importantes implicancias en el comportamiento, veámoslo. Para ubicarlo en la anatomía, el surco lateral divide la parte superior y hacia la parte posterior se divide por una línea arbitraria que los separa de los otros lóbulos. Se puede dividir en tres grandes estructuras, el lóbulo temporal superior delimitado por el surco lateral y el giro temporal superior en la parte inferior, se asocia principalmente a la audición y al lenguaje, contiene las áreas especializadas en la recepción de la información auditiva y de asociación como el área 41, 42 y 22 de Brodman. Los trastornos en esta área tienen en común la afectación de las funciones del lenguaje como distintos tipos de afasia, es decir, la dificultad para producir y comprender el lenguaje. La afectación de la audición como la amusia que es la dificultad para reconocer tonos o la agnosia auditiva que implica el no reconocimiento de sonidos. El lóbulo temporal medial por su ubicación central trata de un área de convergencia de señales de toda la corteza, por su proximidad actúa en conjunto un grupo de estructuras conocidas como el sistema límbico. Conectada a través del giro hipocampal compuesto principalmente por el hipocampo que en conjunto a la corteza temporal medial implican distintos tipos de memoria como la asociativa, la episodica, de recuperación, semántica y la declarativa. Otra estructura importante de este sistema, la amígdala, implicada principalmente en la regulación de emociones. Por último, el lóbulo temporal inferior delimitado lateralmente por el surco inferior y medialmente por el giro occipitotemporal donde comparte área con el lóbulo occipital. Con cercanía al nervio óptico, está involucrado principalmente en el procesamiento de la información visual y el reconocimiento facial. Por ello, su afectación puede generar agnosia visual, la prosopagnosia que implica el no reconocimiento de rostros familiares o la cromotopsia que altera la percepción de los colores.